Hola que tal, un saludo para todos nuestros seguidores de las redes sociales y bueno como ustedes pueden ver les vamos a presentar aquí a través de Radioteca ya algo menos formal de lo que estamos presentándoles dentro de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Javier Rodríguez O Javi Radioteca como muchos me conocen y bueno les vamos a presentar a través de esta cápsula o como yo lo he denominado como la mini 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 nota que tenemos aquí a través de Radioteca los eventos y las noticias más importantes publicadas en Radioteca.org y vamos a arrancar con la primera invitación para que asistan este próximo viernes 11 de octubre a una cena de beneficio que se realizará en Tecamachalco, esto lo está organizando el Instituto Municipal de Adultos en Plenitud, la finalidad es recabar fondos para poderles brindar talleres por ejemplo de ballet, artesanías entre otros, a grupos de adultos mayores en plenitud y también a jóvenes de la región, esto es muy importante, hay que participar, la venta de boletos es en Casa de Cultura, el costo por boleto es de 120 pesos y yo creo que es importante participar, así es que vamos con nuestra siguiente nota, esta nota tiene que ver algo importante con política y bueno este lunes 7 de octubre el gobernador del estado Rafael Moreno Valle entregó recursos por mil 57 millones de pesos, ni más ni menos, correspondientes a participaciones y aportaciones de los ramos 28 y 33, esto lo realizó en la ciudad de Puebla capital y bueno tenemos por ahí la información completa en nuestra página de internet, los invitamos para que la visiten y se enteren de los pormenores de este evento, así es que vamos con otra nota y bueno esta sección es de región y tenemos una nota importante dentro de nuestro sitio, el pasado viernes recorrió el municipio de Tecamachalco, el líder estatal del PSI, Pacto Social de Integración Carlos Navarro quien comentó en entrevista para la radioteca sobre los hechos suscitados recientemente en la junta auxiliar de San Mateo Tlaixpan, así es que los invito para que se queden informados a través de las redes sociales, me pueden seguir a mí a través del twitter, mi twitter se los digo con mucho gusto, ahí está en línea, está apareciendo en este momento, arroba Javi Radioteca y ahí pueden enterarse de los pormenores que publicamos dentro de nuestra página de internet nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente día